Música Manuel Francisco muere y entonces hereda a su vez a uno solo de sus hijos, tuvo muchos hijos, pero hereda a uno solo, José Melchor. José Melchor le pone mucho ahínco al trabajo y José Miguel, su tío, hace un trato con él, que ejerza todas las actividades que hacía su papá, su padre, Manuel Francisco, en relación al latifundio, a cambio de nombrarle heredero de sus bienes. Entonces, finalmente José Melchor hereda todo, 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 todo el latifundio. Y pues para él lo trabaja básicamente él solo, entonces, bueno, él contrae matrimonio con Apolonia Berain, tiene tres hijos, todos varones, y los manda a estudiar a la Ciudad de México. José Melchor también con mucho celo trabaja y administra el latifundio y lo acrecienta con muchas dificultades, porque se viene la lucha de la independencia y la problemática en general de un país que empieza a dar sus primeros pasos como una nación independiente, a hacer su propia legislación, a normar sus propiedades, sus tierras, todo eso. Y de todo más o menos logra salir adelante José Melchor, pero a costa de su propia salud. Muere muy joven y entonces sus hijos, que son Jacobo y Carlos, Sánchez Navarro y Berain, se tienen que hacer cargo de todo este negocio, del latifundio en sí y de la administración. Jacobo se regresa a Saltillo, se regresa a Coahuila, y es el que se hace cargo físicamente de las haciendas, junto con su madre, doña Apolonia. Y Carlos se queda en la Ciudad de México, se recibe de abogado y se encarga de toda la cuestión legal, que entonces era muy difícil porque había muchos problemas de límites y de... En general, las propiedades eran problemáticas. Finalmente, en 1840, adquieren Jacobo y Carlos lo que fue el Marquesado de San Miguel de Aguayo, uno también de los latifundios más grandes. En Coahuila hubo tres latifundios muy grandes. Uno de los jesuitas, cerca de Parras, el Marquesado de Aguayo, y el latifundio de los Sánchez Navarro. Cuando los Sánchez Navarro, Jacobo, Carlos y doña Apolonia, adquieren el Marquesado, ex Marquesado de Aguayo, se hace ocho veces más grande, de golpe, su latifundio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!